¿Qué? ¡Buenos días! Es miércoles 30 de septiembre. Toma la llave. Y nos vamos a la guardia, ¿verdad? ¿Me das el pepe? Yo cojo la llave. Venga. Ay, muy bien. Yo cojo la llave. ¿Tú coges la llave? ¿De quién es ese coche? ¿Ese coche de quién, Acareño? En la monta de cariño. De cariño. ¿Y está limpito? Sí. Está muy limpito, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Queda a montar. Pues venga, vamos a montar. ¿Te vas a poner la chaquetita para que no te entre frío? Sí. ¿Y nos vamos a la guardia? Venga, vámonos a la guardia, cariño. ¿Qué le pasa a eso? A un mosquito. ¿Te has picado mosquito, mi vida? Sí. ¿Te has picado o después de la pancina? Bueno, chicas, ya he llegado de la guardia de julia. Estoy desayunando y quería enseñaros lo que desayuno hoy. Tostadas con crema de cacahuete y kiwi. Pero el kiwi sand gold, este. La etiqueta, los normales, los kiwis normales de toda la vida, llevan aquí en vez de sand gold, kiwi. Ponen kiwi normal. Y los sand gold son los dorados. Y es que yo no lo había probado. Lo probé este verano en casa de mi madre. Y están, o sea, pura golosina. Pura golosina. Están buenísimos. Y nada más. Eso. Que quería comentaros cosas. Verá que se ha caído aquí un poquillo. Cosas. Antes de comenzar todo esto, de retomar los vlogs y demás, os había preguntado que qué queríais de mí, todo eso. Y la mayoría de comentarios fueron que continuara con los vlogs. Que hiciera un 24 horas y que también hiciera el room tour, el house tour de la casa nueva, donde estoy ahora. No se me ha olvidado, ¿vale? Lo voy a hacer. Pero tiene que ser que se alineen los planetas para que Paco me grabe. Y eso tiene que caer en fin de semana. Así que hoy es miércoles. Así que todavía a ver si este fin de podemos. Y había un tema que quería hablaros también, que era de mi armario de limpieza. Y es que no sé si os interesa, pero es que a mí me hace mucha ilusión. Porque yo, en este periodo de aislamiento, ya sabéis, es que, claro, al retomar todo esto de los vlogs, me he dado cuenta que hay ciertas palabras de la situación actual que no se pueden decir en YouTube, porque si no te sancionan el vídeo, ¿vale? Entonces no se puede decir, ni cómo se llama el bichito, ni todas esas cosas, ¿vale? Entonces estoy yo aquí como un poco sorprendida, porque es como, hola YouTube, me estás limitando mi libertad de expresión. Así que bueno, en fin, un rollo. Pero que en este periodo que hemos estado en casa mucho tiempo, pues he como reorganizado el mueble de la limpieza y tenía un montón de productos que realmente no necesitaba y que tampoco terminaba gastando porque eran como súper, hiper, mega específicos. Por ejemplo, un spray para limpiar solo lo que es el microondas. Otro spray que es solo para limpiar lo que es el frigo, era como... Y casualidades de la vida que sigo por Instagram a una chica, la chica se llama señorita Rubigú, y ella da muchos consejitos, la verdad es que me encantan sus stories. Y ella da muchos consejitos de cosmética, de moda, recomienda pues sus ropitas que se compra, que le gusten y demás. Y también da consejos de limpieza. Y no sé por qué, pero me enganché, pero absolutamente, vaya, con ese tema. Y ella explica que tiene como tres productos estrellas en su mueble de la limpieza y es lo que usa para limpiar prácticamente casi todo, ¿no? Y yo he seguido también ese consejo y la verdad es que me va súper bien y estoy súper contenta. Pero ahora cuando termine de desayunar os enseño y os explico un poquito cómo va ese tema, ¿vale? Bueno, desayuno terminado, así que me voy a subir arriba, me voy a arreglar un poco de cara al público. Y lo que os estaba comentando antes del tema de la limpieza, estoy dándole vuelta, chicas, y creo que... a ver cómo lo hacemos. Es que tengo... mi cabeza creativa estaba pensando en hacer unos posts para que lo vierais como súper claro para Instagram. Entonces cuando lo tenga hecho os lo comento por aquí también por el canal de YouTube. Porque es que me voy a poner ahora ahí a contaros rápidamente, no lo vayáis a pillar bien. Y en mi cabeza lo tengo muy esquematizado, muy claro, unos dibujos muy chulis. Entonces pues creo que cuando lo tenga listo os lo comento, ¿vale? Mientras tanto pues seguid limpiando con lo que tengáis, ¿vale? No os preocupéis, gastad lo que tenéis, que cuando os vayáis terminando los productillos que os quedan, vengo yo con la mezcla mágica, el ambientador mágico, la mezcla triple A. Yo tengo cuatro botes de producto y con eso limpio toda la casa. Me vuelvo loca. Loca. Y efectivo, ¿eh? Bueno, ya estoy aquí en el estudio y estoy liada con el decorado de Navidad. Ya, a finales de septiembre ya estoy pensando en Navidad. Cuando llega diciembre yo ya es que quiero que acabe la Navidad, ¿sabes? Y todavía no ha empezado. En fin, pensando ya en las Navidades, la época más mágica del año para mí se multiplica por tres. Pero bueno, oye, qué suerte, ¿no? Tener tres meses de magia navideña. ¿No es increíble? Bueno, pues nada, aquí estoy, ya os lo he dicho, ¿no? Que estoy haciendo una chimenea porque esta de año las sesiones de Navidad van a ser muy cálidas con una chimenea. Es que yo, a mí las chimeneas me encantan, ¿sabéis? Entonces, pues digo, venga, me animo y hago una a ver cómo sale la historia. Este es el principio. Yo os enseñaré el resultado. Bueno, chicas, hoy he contratado a personal para que me ayude con la chimenea. Mirad qué guay está quedando. Mirad, parece ladrillo auténtico. Mirad qué guay. Esto es lo que llevamos haciendo toda la mañana. Aparte de atender la clientela que va entrando, pues para fotitos de carne y todo eso. Así que me está gustando el resultado. No daba yo mucho por la chimenea, todo hay que decirlo. Porque a mí me gusta que las cosas se vean hiper mega reales dentro de lo posible. Yo pensaba que no iba a quedar bien, pero se ha quedado muy bien. Así que tengo ganas de verlo terminado a ver cómo se ve. Y nada, vamos a continuar. Son las 1 menos cuarto. Todavía nos queda un ratito de trabajo hasta la hora de la comida. Bueno, chicas, ya estoy en casa. Son las 2 y 22. Acabo de llegar ahora mismo. Y hoy en el menú Real Fooding tenemos... Esta mañana tocaba yogur proteico con frambuesas. Al medio día toca puré de calabacín y cebolla. Y de segundo, pollo al curry. Esta tarde, mousse de cacao con almendras. Y por la noche, sándwich de tortilla y atún. ¿Vale? Yo hoy... Estos dos platos me parecen mucho para nosotros. Así que lo único que voy a hacer es el pollo al curry. Y para esta noche voy a hacer la crema para que también coma Julia. Y comemos Paco y yo un cuenquito pequeño y lo acompañamos con el sándwich. Y entonces ya tenemos todo completo. Pero para el mediodía lo que voy a hacer es el pollo al curry. Chicas, una vez más lo hago fatal. Porque yo os quería enseñar el pollo al curry que me ha salido. Pero es que tenía más hambre que el caracó pegado en la vela de un barco, ¿sabéis? Pues toda esa hambre tenía. Y entonces yo ni blu, ni nada, ni nada, ni nada. Yo lo que estaba pensando era meterme entre pecho y espalda el platito de pollo al curry. De pollo al curry. Y es que estaba buenísimo. Pero buenísimo. Y en 20 minutillos, media hora, estaba la comida lista. Que estoy muy contenta con mi menú de real fooding. Es que estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo voy el jueves o el viernes o el sábado a hacer la compra, ¿sabéis? Y yo ya para el resto de la semana, pues tengo la compra hecha. Y es que nunca me falta de nada. Yo no tengo que ir cinco veces en la semana al Mercadona. Yo voy una vez al Mercadona. Y si me falta algo, pues vaya usted por Dios. Pero yo ya no voy más al Mercadona. Yo voy una vez en semana. Punto. Y así también se ahorra. Porque si tú vas a por un... Yo no sé. Una galletita. Pues no te traes una galletita. Te traes más cosas. Y eso al final es ahorrar poco. Así que eso es lo que hay. Y nada, que eso que estaba muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ha salido buenísimo. Y nada, voy a recoger un poco la cocina. Que tenemos ahí los tacharritos que hay que fregarlos. Y en breve me voy a por Julia. Porque sale a las cuatro y media de la guardia. Y son las cuatro y diez. Pero vaya, el tiempo justo para terminar de recoger la cocina y ir a por la pelusa. A ver, yo quiero saber cómo te metes debajo del cojín. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Esto no es. Pensé que yo lo he puesto ahí. Que se pone el solo. Se mete debajo del cojín. Y va a estar calentito, ¿verdad? Es que quiere hacer ya mucho, bueno, mucho frío tampoco. Que a ti te gusta estar cocadito. ¿A que sí? ¿A que sí? Mira, mira qué cosa de perro. Mira cómo meten ahí el cojín. Malos. Sois malotillos. ¿Eh? ¿Esta patita? Uy, qué patita. ¿Y el gordito? ¿Dónde está el gordito? En el corralinchi. Creo que esto nunca os lo llegué a enseñar, el corralito. Porque esto lo compramos en la cuarentena. Y es que los metemos ahí de noche porque si no de noche habían cogido la costumbre de hacerse pis en la casa. Entonces, verás, que no es que tuvieran opción porque tenían la ventana del patio abierta para que pudieran salir. Es que estaban ellos cogiendo una mala costumbre. Entonces, de noche duermen en el corralito. Y si, por ejemplo, llaman a la puerta que suelen escaparse y demás, pues antes de abrir también los metemos ahí. Y ahí la verdad es que ha sido una muy buena opción. Esto se hace un poco más grande, pero para el sitio que tenemos ahora este cuadradito nos va bien. Que finalmente se los pone, los metemos ahí para dormir. Pero normalmente de día tienen la puertecita abierta y pueden salir y entrar cuando quieran. Y ellos se meten libremente para dormir ahí porque les gusta. Y Julia también se mete a dormir ahí con ellos. Ya está, ya está. ¿Quieres un bibi mejor? No, 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 no. Es que ya ese es para mañana, no es para hoy. Este jugo no queda. No, pero mira, ahora mejor te doy un bibi, ¿vale? No, no queda uno. Tenemos un conflicto. Dame, cariño. Que ya te has tomado uno, solo puedes tomar uno al día, vida. De esos. ¿Vale? Para mañana, ¿vale? Yo te lo llevo mañana a la guardia. ¿Cuándo? Ponlo aquí, cariño. Espera. No, espera tú. Ponlo ahí. Muy bien. Y yo ahora te doy un bibi, ¿vale? Sí. Muy bien, cariño. Ese es para mañana, ¿verdad? Ese es de mañana. Ese es de mañana. Y ahora quiere Julia un bibi. Sí. Un buenecito. Quiero un bibi. ¿Qué has hecho? No. No, cuéntame, ¿qué has hecho en la guardia? No. Vale, vale, no. No. No, ya está, ya está. Oye, ¿tú quieres ir a ver a la abuela esta tarde? Sí. ¿Sí? Mira el tirón de desmontado. Mira. Sí. Ay, qué malote. 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 Yo lo estoy arriba. Dale un besito. No, con la lengua, no. No, tire, tire. Ella te da el beso a ti, no tú a ella. Tire. Venga, dale tú un besito. No. Vale. Mira el gordo. Ay, qué bonito. Bueno, chicas, ya estoy aquí en el estudio. Y es que no puedo evitar enseñaros cómo ha quedado la chimenea. Qué guay. Es que ha quedado muy chula. Este no es, repito, este no es el decorado oficial. Es solo la chimenea sobre un fondo que no es el que voy a utilizar, ¿vale? Pero esta es la chimenea. O sea, ¿estáis preparadas? Una, dos, tres. Mirad qué chula. Ha quedado súper guay. Os voy a poner aquí. Ojo, no me digáis que no está chula. Es que la sensación de calidez de una chimenea, aunque sea de mentira, es real totalmente. Yo estoy súper contenta del resultado. Es que mirad cómo hemos hecho la sensación de ladrillos. Es verdad que todavía no está terminado al 100%, pero quería enseñaros cómo ha quedado realmente la estructura. Porque es que, de verdad, él pegó totalmente. Y estoy, la verdad, que muy, muy, muy contenta con el resultado. Soy súper, súper contenta. Me encanta, chicas. Qué guay. Así que, bueno, lo único que le falta es darle a una camita de pintura. Y también, por otro lado, no sé si le voy a poner aquí encima una, en vez de esta base, o algo de madera, madera. Así que, bueno, me quedan algunos detalles, pero estructuralmente está terminada. La verdad es que me encanta el resultado. Yo he estado buscando por internet y más o menos he ido cogiendo ideas de uno y de otro. Porque la mayoría de chimeneas se pueden hacer, bueno, las hace la gente con cartón. Pero yo quería algo para hacer ya. Entonces fui a un sitio que venden aquí planchas de poliespam. Y compré una plancha que la venden de un metro por dos. Y con cuatro centímetros de espesor. Y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Me ha encantado. Y creo que cuando la termine de pintar y demás va a quedar súper, súper real. La verdad es que hay cosas súper chulas por ahí. Bueno, contadme en los comentarios qué os ha parecido mi chimenea. Buenas tardes, chicas. Son las siete menos cuarto de la tarde. Y llevo toda la tarde liada con las facturas. Este trimestre está siendo horroroso. Porque muchas facturas. Con el cambio de local, todas las cosas que he tenido que comprar nuevas y todo. Muchas facturas. Es lo peor del autónomo. Es lo peor. Y más o menos yo lo tengo bien organizadito, ¿vale? Pero qué rollazo, de verdad. Pero bueno, ya me lo he dejado todo medio planteado. A falta de que me envíen un par de facturillas que me faltan. Y enviárselas a mi asesora. Y nada, pues que voy a hacer cositas. Tengo ganas de hacer fotos. Pero la foto que quiero hacer es con Romeo y Tyrion. Y no las tengo aquí. Así que voy a seguir dándole vueltas al tema de la Navidad. Que me tiene absorta. Bueno, vamos a hacer la crema de calabacín, ¿vale? Voy a sacarte los calabacines, ¿vale? Sí, sacarte los calabacines. ¿Tú tienes cuchillo? ¿Te ha cortado? No, no entiendo. Vale, ¿y tenés dos? Sí. Vale, perfecto. Te voy a dar los calabacines, ¿vale? Sí. Que vamos a hacer cremita de calabacín. Sí, el cuchillo cortado. Claro. ¿Qué pasa, claro? Ay, qué locos, los calabacines. ¿Los qué, hija? Los calabacines. ¿Los calabacines? Sí, cortado. Pero te lo vamos a dar primero, ¿vale? Sí, lo vamos a dar. Primero. ¿Vale? Mamá, primero. Muy bien. Ya están lavados. Vamos. Venga, le tenéis que cortar el culito y la cabecita, ¿vale? Sí. Venga. Pero con el cuchillo mejor, ¿no? Sí. Venga, con el cuchillo. Y yo voy a ver la receta. Tú me ayudas, ¿vale? A ver la receta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¡Uf! Pero no, 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 no. Esto es mejor así, mira. Tú tienes que hacer así. Ayudo. Ve, yo te ayudo, cariño. Yo te ayudo cuando tú lo necesitas y tú me ayudas cuando lo necesito, ¿vale? Venga, vamos a ver la recetita de hoy. Puré de calabacín y cebolla. Bueno, pues necesitamos cebolla, calabacín, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra y muzarela rallada. Pelar y trocear las cebollas y los calabacines. Vale, esto ya no lo necesitamos. Ahora necesito que le quites el culito, ¿vale? Muy bien. Venga, esto aquí. Y una cebolla. A ver cuántas necesitamos de calabacín. Cuatro unidades de calabacín. Bueno, pues como no tenemos cuatro, le vamos a poner patatita. ¿Te parece? ¡Ay, sí tengo calabacín! ¡Me escapo de la abuela! ¡Mamá, no he hecho cebolla! ¿Está muy duro, cariño? ¡No! ¿Y cuánto necesitamos de cebolla? Dos unidades. ¡Guau! ¡Pico! Oye, ¿y qué pasa con la cebolla? ¿Qué pasa con la cebolla? ¡Grande! ¿Es grande? ¡No, rojo, tan no! ¿Y qué pasa con la cebolla? ¿Te pica el ojo? ¡No! ¿Eh, no? Pues con esta pica el ojo un poquito, ¿eh? ¡No! Sí. Mira, vamos a apresar la cebolla, porque como son cebollas gigantes del campo de la abuela... ¡Uf! ¡Uf! Con esta tenemos de sobra. ¿Con esto? ¿Con tu beso? No, esta mejor. Vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer es que la aguacha en la... En la termomil. Y así se hace muy rápido mientras mamá y Julia se bañan. ¿Vale? ¿Te ayudo? Mira, este ya lo tenemos, ¿vale? Mira, a este le cortamos el culito por aquí. Mamá va a coger otro de mayores, ¿vale? Mira, cuidado, cariño. Este es de mayores. ¿Ves? Este es mucho mejor. El culito. ¡El culito! ¡El culito! ¡Muy bien! Sí, lo pongo así. Así. Muy bien. Toma, ponlo tú ese a él. Ya tenemos. Y este también. Tenemos dos carabacines con los culitos. Aquí. Muy bien. Sí. Perfecto. Aquí lo pongo. Vale. Gracias. Gracias, mi vida. Beso. Beso. ¡Muah! Te amo. Sí. ¿Tú me quieres? ¿Tú quieres, mami? Ay... Venga, aquí vamos a echar. No quiero. Aquí echamos la cebolla. Tú la echas, ¿vale? Sí. Venga. Aquí echamos los pelos. Venga, quítale los pelos. Aquí. Yo lo quito. Y lo vamos a echar en ajito también, que le da muy buen sabor. Lo echamos aquí. Venga, toma, échalo. Y el pelito ya se lo has quitado, ¿no? Muy bien, cariño. Y listo. Y ahora le vamos a echar el aceite. Vamos a hacer un sofritito, ¿vale? Aceite. El aceite. Este aceite es de dónde? Del campo, del abuelo Paco. Sí. Sí. Abuelo Paco. Del abuelo Paco. Que tiene olivito en el campo, ¿verdad? No quiero. ¿Y hoy qué tenía el abuelo en el campo? Un cachorro. ¿De qué color era? Amarillo. Amarillo. Sí. ¿Y tú te has montado? No. ¿Por qué? No he montado. Voy yo. Chicas, qué desastre. El último clip que recuerdo de este vlog es que Julia y yo estábamos anoche haciendo la cena, la cremita de calabací. Y ya se quedó ahí el vlog. Y no lo cerré. No lo cerré. Así que nada. Aprovecho para cerrarlo hoy. Y aprovecho también para preguntaros, o para más bien deciros, ¿habéis visto lo bonita que está Julia y lo que charla? Es que dice tantas cosas diariamente que cosas graciosas que es que se me olvidan la mitad porque es que no para, no para, no para. O sea, el otro día se le estropearon, o sea, no podemos poner Netflix para unos dibujitos que ella quería ver. Y le dije, cariño, los dibujitos no se pueden ver, no funcionan. Y ahora, al día siguiente, le digo, ¿quieres ver los dibujitos? Eso que quería ver al día anterior también. Dice, sí, Alien TV sí funciona. Y yo me quedé como, hola. Es que es que es que una vieja, es una vieja. Bueno, chicas, pues nada, que cierro aquí el vlog. Perdonadme porque es que todavía no me estoy haciendo yo a la cámara, me está costando esta vez. Así que nada, que os mando un beso gigantesco y nos vemos muy 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 pronto con un próximo vídeo. Ah, y un poquito más, y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!